Nelson Arevalo es actualmente gerente de la Corporación Red de Derechos Humanos para la provincia de Ocaña y zona del Catatumbo. Como líder social, se mostró altamente preocupado por la manera como el flagelo del secuestro viene afectando a la región. Y es que actualmente varias personas permanecen privadas de la libertad, entre estas el comerciante ocañero Daniel Jaime Quintero, el ganadero San Inmena, el comerciante de Convención Jesús Ibáñez y también el avicultor evangelista Borges, de este último sin noticias desde hace más de tres años. Lo que debemos resaltarle o decirle a la comunidad es que no podemos normalizar esta situación, no se nos pueden olvidar esas personas que en este momento se encuentran secuestradas, retenidas por diferentes actores armados y por delincuencia común. El mensaje principal es que la comunidad no puede dormir a sabiendas de que hay unas personas de nuestra región, de la provincia de Ocaña, del sur del Cesar, que en este momento se encuentran retenidas en algún punto. Esa familia sufre ese flagelo y en cualquier momento cualquier otra familia también lo podría sufrir. Entonces el llamado es a unirnos y a solicitar de inmediato la liberación de estas personas. Lamentablemente las condiciones de orden público de la zona, la alta presencia de organizaciones subversivas y la ausencia de la fuerza pública en los corredores viales y zonas apartadas ofrece las condiciones para que el flagelo siga vigente en la región. Bueno, aquí tenemos diferentes fallas por parte del Estado y del gobierno y de las demás instituciones. Como lo ves, una de ellas la impunidad, la falta de presencia militar en muchas zonas y policial en muchas zonas del departamento, del municipio, de la región. Es así como siempre se ha solicitado la presencia en las salidas del municipio de Ocaña como para dar ese ejemplo del ejército y la policía y esto nunca se ha logrado concretar permanentemente. Siempre ha sido esporádico y podemos observar que las salidas de los secuestros y las retenciones son hacia los mismos lugares y nunca se ha podido evitar este tema aquí en Ocaña ni en ningún otro lugar de esta región. El drama no es solo para las familias de las personas secuestradas. También hay muchos desaparecidos de quien no hay noticias desde hace meses e incluso años. Sí, la desaparición forzada ha sido por décadas algo lamentable también demostrar acá en nuestra región. Es doblemente un dolor para estas familias y pues el llamado ahí sería a los grupos y a las personas que conocen el paradero de estas personas, ojalá vivas, pudieran de alguna forma hacerlo saber a sus familiares. Arevalo insiste en que la unión hace la fuerza y que la comunidad debe unirse y exigir a una sola voz la liberación de los secuestrados para que regresen sanos y salvos a sus núcleos familiares.